¿Puede ser como un ejercicio antidemocrático o democrático? Dependiendo de cómo atendamos la democracia. La democracia, al final de cuentas, creo yo, que es la negociación de los intereses situados dentro de los grupos. El punto es hacer que los intereses puedan ser susceptibles de negociarse condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades reales. O sea, eso no quiere decir negar que existen intereses, sino hacerlos explícitos y evidenciar el potencial y el poder que cada sujeto con sus intereses tiene dentro de la negociación. Que formaría parte del mismo proceso de transparencia y de buena fe, ¿no? O sea, me interesa por qué construir un tren maya. Yo podría hacer esa pregunta, ¿no? Va a ser sustentable porque no se va a fumar un aire, pero cuando se va a fumar un agotador, como se va a acompañar, 5 millones de turistas más, que son los que están planeados para llevar al año, de alguna manera van a impactar en el medio ambiente. Tal vez los árboles no, pero está el agua, contaminación, bueno, coquecola ya está más metida que nadie en la zona. Ese es un tema también. Porque en la negociación, las empresas a veces ofertan beneficios ocultando los daños a largo plazo. Esta comunidad, Coca-Cola, en esta comunidad de Chiapas, que se me olvidó el nombre, todo en mi lado, ¿me parece que se llama? Llega y dice, si tú le haces el agua, yo voy a hacer cosas que el Estado no ha hecho. Yo voy a dar una escuela, canchas de fútbol, tienda, Coca-Cola a precio preferencial, bueno, con la Coca-Cola le estoy inventando. Pero las otras tres cosas sí pasaron, ¿no? Pero la comunidad dice, pues sí, eso nadie me lo ha dado. El Estado no me lo ha dado. ¿Pero están actuando de buena fe? No, no. ¿Por qué no? Porque no están imputando la negación. De una buena onda. Es una empresa verde, socialmente responsable, siempre lo ha... Estoy jugando, ¿no? Para contestarlo. ¿Por qué no es de buena fe? Plan con maña. Plan con maña, esa frase me encanta, ¿no? Yo no lo podría haber dicho, mejor. Se está ocultando información relevante al daño de la mente al que se está generando. Si pensamos, y quiero utilizar el caso del 3 de mayo, porque es algo que creo que está en negociación y construcción, no tenemos claro, la información no es clara respecto a los impactos reales, tal vez no de la construcción, sino del uso mismo del tren y de los proyectos asociados a la realización del tren. Pero yo voy a ir incluso a cosas que pueden ser más sensibles o más... No más sensibles, más evidentes, más bajas. ¿Cuántos trenes existen en México de pasajeros? ¿Dos? ¿Dos, no? Chihuahua y este... Donde uno va... Es que a lo mejor no se acuerda como a ellos porque como lo embriagan uno en el camino, es el que va de Guadalajara a Tejida, ¿no? O sea, el tren en México está pensando en sentido turístico. Ahí digamos que la información ha sido clara. Pero yo me pregunto, ¿el impacto benéfico con el cual se quiere vender el tren, que es el de la inversión y el desarrollo social, se enfatiza en el turismo? ¿También va a haber un beneficio en el uso del transporte? Porque si uno va a Cheville siempre es bellísimo, ahora voy a hacer la agencia de turismo, carísimo, países impresionantes. No sabemos que no se va a subir al tren, ¿no? Se supone que les daban una tarjeta en la que tenían un precio preferencial, ahora ya no las dan, entonces quien la tiene, pues como la tarjeta permanente para conducir, o sea, si la tuviste, pues ya lo hiciste, y si no, pues ni modo, tienes que pagar tu cuenta regular. Pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿la comunidad va a tener un impacto realmente positivo? ¿Va a poder usarlo, beneficiarse de manera directa? Porque el turismo es algo asociado. Entonces la trampa es que el proyecto en sí no está generando un beneficio directo. Ahora queda claro si está generando un beneficio directo, está apostando al beneficio indirecto. Y también habría que pensarse si las comunidades quieren ese turismo. ¿No? En la nueva comunidad alguien me decía pues está muy bien, está muy bonito, acá lo venían los turistas, pues ahora vendemos accesanías y todo. Y estábamos ahí platicando y al otro día voy a visitar a esta persona y me dice hijo, es que hubo un derrumbro en la carretera y los turistas no llegaron. Y si lo más triste a mí no se me voy a olvidar jamás, porque decían dejamos de producir bienes, o sea, dejamos de sembrar o ofertar servicios. Y los servicios están a voluntad de otras cosas. Yo mexicano no va a Cancún, ¿no? Es carísimo. Eso no es pensado para los mexicanos, para europeeros, para... O sea, si uno puede ir haciendo el cochinito, lo que sea, tampoco quiero ver ahí una distinción racista, si me estoy como enfatizando nada más las implicaciones económicas, y la pregunta es si está pensando en eso, pero ¿cuál es la relación que va a atravesar ese desarrollo? ¿Es una relación de igualdad o de subordinación? Porque son relaciones asociadas y que no hay que estar claramente consideradas a la hora de tratar de la información para tomar una decisión respecto a estos proyectos, ¿no? ¿La comunidad quiere eso o no? Porque el beneficio es evidente y sí, ahí admiten algo, si estoy diciendo una barbaridad, pero les explico por qué digo que el beneficio sí es evidente. Porque el proyecto nacional de desarrollo desde hace mucho tiempo es hacer de México el primer destino turístico del mundo. ¿El tema va a contribuir a eso? Sí. Va a generar beneficios en términos económicos, inversión pública, privada, ganancia, hoteles. ¿Eso va a ser en pro o en beneficio de las comunidades? Híjole, ya no estoy seguro, ¿no? Seguro se van a quedar con algo, las porpinas, los análogos. ¿Es equiparable, permite esa relación, o esa relación es evidente para tomar una decisión? Porque si pensamos en casos como este, tal vez podremos extrapolar lo que significa la consulta en otros casos, ¿no? Aquí lo he dejado pendiente, estaba intentando como construir el ejemplo, si lo cumplimos con un requisito administrativo, es una consulta a mano alzada, una consulta a un domingo, en un mercado, es un levantamiento de opinión, una encuesta, puede cumplir el propósito, sondear la opinión, pero se trata de sondear la opinión o de construir un derecho. Para construir un derecho, habría que pensar que no es el levantamiento de opinión, sino que la consulta es un mecanismo de participación. ¿Para qué se participa? Para hacer valer un derecho o para tomar parte de las decisiones, ¿no? Entonces, el derecho a la consulta ya no puede ser entendido de manera aislada, sino que tiene que ser comprendido dentro de un término más amplio que se dé el derecho a la consulta y al consentimiento. Se me consulta para llegar a un acuerdo en colectivo. Y eso significaría que si el acuerdo va a ser colectivo, respetuoso de las opiniones de las personas y de los grupos implicados, debe de respetar sus condiciones y requisitos de las comunidades. A veces, la premura de los proyectos hace que el derecho de consulta no se tome tan en serio, ¿no? ¿Qué decían los proyectos o qué se decían con estos proyectos que se están poniendo en marcha? Uno muy sencillo, Guardia Nacional. Ahorita le todo el revestimiento de población indígena, ¿no? Pero para ver cómo el derecho de participación es más amplio para nosotros para especificarlo. Pero igual vamos por la analogía a lo concreto. Guardia Nacional ¿es necesario generar un mecanismo para combatir la violencia en México? Sí, es evidente que sí. ¿Tenemos un desmarro en este país? Sí. ¿Se puede resolver en cinco meses? Sí. No. No. ¿Tú lo que estamos? En cinco meses no, pero sí se proponen varias opciones de apoyo tanto del pueblo como personas que fungen con el poder, sí, pero hay muchos de poder que no quieren. Es el dicho, no siempre el objeto es lo importante, ¿no? ¿Qué es más importante si preparamos esas políticas? No me gusta poner, no les digo que no den estos espacios porque luego nos abre la discusión por otros temas. violencia contra las mujeres en el metro. ¿Es útil separar los vagones? Claro que es útil. Dificulta la agresión. No la elimina. O sea, tampoco hay que irnos por el engaño. ¿La dificulta y la minora de manera inmediata resursor el problema? No. ¿No? Entonces, habría que ver que a veces por la forma se oculta el contenido y a veces por los tiempos se privilegia la decisión y no el proyecto. Las comunidades negocian entre ellas. Acuerda, no se lleva tiempo, ¿no? Porque trabajan su proyecto sancionales, acá están asambleas, asambleas de barrio, asambleas locales, después gitanales, sigo escalando. Se lleva mucho tiempo. El Estado no tiene tiempo. El Estado es tengo recursos este año, si los aplico, hago, o más bien si me dicen que sí, los aplico y entonces inversión pública y si no, pues ese dinero lo tengo que repartir en otro lado. Rápido. ¿Quieren o no? Problema, violencia, ¿quieren guardia? Sí, no, vamos a pensarlo, no, ¿y sí o no? Nada de pensarlo, pensarlo a su casa, ¿no? Es un problema de temporalidades y de atención real a las problemáticas. Si eso lo trasladamos a las comunidades, tal vez las comunidades deberían de tener los suficientes elementos para determinar hasta dónde la decisión que van a tomar forma parte de un proceso libre y consciente de un proyecto que van a asumir o simplemente están dejándose llevar por el juego de los espejos. En el caso de Coca-Cola de esta comunidad de Champa es un excelente ejemplo. Les dijeron, a ver, vamos a construir infraestructura pública que el Estado no ha hecho. Es una comunidad marginada. Imagínense, o sea, una comunidad marginada que les dicen voy a construir escuelas, las gancias de fútbol, canterteras, supermercados. Claro que la comunidad va a ser tal, es un ejercicio positivo que va a haber de manera inmediata.